Atento, atento, atento Tengo el plan, tengo el plan Salimos, cargo el dron Lo cargo entero, está cargadito 19 bombas tiene ahora Lo cargo, salimos, nos llevamos al bicho a la lava Y entre el dron y la lava Tenemos que acabar con él Vamos a darle, en su marca, listo, fuera ¡Ahhh! ¡Cago en la puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Atráelo, atráelo sexualmente a mí! ¡Oye! ¡Mira pinches cachetadotas! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bum! ¡No! ¡No! ¿Y por qué no muere? ¿Por qué no muere esta... ¡Ahhh! ¡Tu puto dron me pegó a mí! Ya, es que te pones en medio ¿Vale? Está traído sexualmente ¿Vale? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡No le pasa nada! ¡Ahora! ¡Empújale, empújale, empújale! ¡Empújale! A ver, a ver, a ver A ver, yo lo empujo ¡Empújale, empújale! Yo lo empujo ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Atráelo! ¡Haz que se tire! ¡Haz que se tire! ¡Haz que se tire! ¡Bruh! ¡Odio mi vida! 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 No, no seas pendejo No seas pendejo No cabrón No pendejo Tenía No idiota Tenía el puto artefacto Tenía el puto artefacto Tenía el puto artefacto Donde no te daña la